Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con otro vídeo más donde con este vamos a acabar de darle la total apariencia a nuestro Android una apariencia total al Asus Zenfone 2 ya hemos hecho el Launcher, hemos hecho la aplicación de música, grabadora de sonidos la aplicación galería, la aplicación email, la aplicación exploradora de archivos, o sea el File Manager y ahora vamos a acabar con las dos aplicaciones de notas y las tres aplicaciones que serían reloj, calculadora y calendario lo dicho, desde el explorador de archivos vamos a descomprimir los archivos descargados en este caso, a ver si los encuentro, aquí estaría Quimemo y Supernote y en la carpeta 1, a ver si no me he lido demasiado en la carpeta 1 tengo Calculator, Calendario y DeskClock DeskClock es el reloj propio de los terminales Asus bien, una vez todo descomprimido, vamos a ver que es lo que nos ofrecen las aplicaciones por ejemplo, nota rápida, que sería Quimemo pues lo dicho, una nota rápida en la cual vamos a poder hacer anotaciones rápidas de cosas que nos interesen, así como las vamos a poder hacer con teclado o a mano alzada como veis aquí, todo lo que escribamos se nos va a pasar aquí voy a poner la P, la A, la K y como veis se va traduciendo aquí tal y como si hacéis una firma, por ejemplo, todo se va a pasar tal y como lo escribamos podemos seleccionar el tipo de color de la nota, el tipo de fondo así como seleccionar el color del lápiz vamos a seleccionar el azul como veis sale en azul y bueno, podemos eliminar o marcar como favorito esto se nos quedaría en la pantalla principal para tener un acceso directo y desde aquí vamos a poder compartir la nota, configurar la nota con un pin de seguridad y bueno, en los comentarios si ayudas voy a eliminar la nota y vamos a pasar con la aplicación Supernota Supernota es una aplicación que nos ofrece mucha más configuración ya que es una aplicación que podría ser como el Word de Microsoft, por ejemplo desde aquí vamos a ver como podemos iniciar esto sería para iniciar una cuenta que nos podemos registrar y guardar todos nuestros progresos con la aplicación guardar todas nuestras notas y todo nuestro trabajo si vamos aquí a crear una nota vais a ver la capacidad que tiene esta aplicación de notas donde podemos crear una nueva nota en blanco con varias páginas a modo de libreta de línea, de cuadrícula, en blanco pero con un color más crema línea, cuadrícula, una lista de reuniones o incluso llevar nuestro propio diario ya os digo que es una aplicación muy completa de las mejores que hay en cuarto a notas pero más complejas podemos, aparte de modificar todo el diseño, crear más de una página así como si creamos nuestra propia cuenta vamos a tener todas nuestras notas sincronizadas en cualquier terminal que tengamos la aplicación Super Note bien, ya para acabar con darle a nuestro Android todo el aspecto del Asus Zenfone 2 vamos a acabar con la aplicación reloj, calculadora y calendario como veis el reloj es el típico reloj que sigue teniendo el aspecto de todas las aplicaciones de Asus el cual va a convertir nuestro terminal en, por lo menos en aspecto, en el Asus Zenfone 2 con el launcher y con todas las aplicaciones aquí tenemos el reloj mundial con este atractivo diseño aquí tendríamos las alarmas aquí, me he pasado aquí tendríamos el temporizador y el cronómetro como veis cada parte tiene sus propios ajustes bien, ahora vamos a pasar perdón, vamos a pasar a la aplicación calculadora que como veis es una aplicación muy sencilla y que sigue el aspecto de todas las aplicaciones de Asus como veis aquí podéis hacer cualquier operación 20 por 20 igual esa nota, ah claro, se me ha quedado la nota porque no la he eliminado vamos a eliminar la nota, vamos a salir y se me queda la nota aquí la voy a bajar para abajo bueno, vamos a hacer la suma vamos a la suma de la multiplicación, 20 por 20 si le damos a igual tendría que ser 400 y como veis 400 bien, que decir de la calculadora vámonos por último a la aplicación calendario donde esta vez en color rojo vamos a ver la aplicación calendario que viene instalada de serie en el Asus Zenfone 2 para ya darle la total apariencia a nuestro Android del Asus Zenfone 2 recordad que es para Android 4.3 y versiones superiores y no necesitáis de tener un terminal roteado ni nada por el estilo solo tener habilitados los orígenes desconocidos que podéis encontrar dentro de los ajustes de Android en el apartado de seguridad desde aquí vamos a poder cambiar la vista en mes, semana, día o en modo agenda a mi me gusta siempre llevarlo en modo mes y desde aquí vamos a poder actualizar buscar, ir a una parte de nuestro calendario nuestras cuentas y ajustes desde los ajustes pues tenemos todo esto para modificar, ocultar eventos rechazados mostrar calendario lunar mostrar número de la semana la semana empieza a estar uso de horario local es un calendario muy, pero que muy completo y bien, con esto ya terminaríamos teniendo la total apariencia ya que incluso cada una de las aplicaciones que os he mostrado tiene sus propios widgets para poder incorporar a la interfaz de el launcher ZenUI el launcher de la Asus Zenfone como veis aquí, acabo de poner el widget de música y bueno, tenemos widgets de todo lo que queramos los widgets de reloj como este como este, del widget de email el widget del calendario el widget de la calculadora etc, etc, incluso este widget que es muy chulo de los emails que no tenemos de las notificaciones de email como veis todo funciona a perfección no causa ningún tipo de lag y es unas aplicaciones que ya os digo que sin necesidad de error ni nada por el estilo vais a poder instalar a partir de Android 4.3 en adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!